hola nuevamente aquí con otro vídeo de decoración y esta vez fue en un baby shower de una amiga mía muy especial me pidió que le hiciera el arco y yo con mucho gusto se lo hice y lo más hermoso fue que me pidió flores naturales y eso le agregó de verdad que un toque súper elegante espero que tomen notas y que y si quieren aprender a hacer este arco es bien parecido al de mis 32 años miren las fotos que lindas se ven así que espero que disfruten este vídeo y que tomen algunas ideas y y ¡Ya se le cae! ¡Abra usted! ¡Abra usted! ¡Yo no lo puede soltar! ¡Gracias por ver el video!